¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está loco! ¡No te digo nada que ver! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡No! ¡Me laiga! ¡Eh! ¡Estamos con rama! ¡Estamos con rama! ¡Estamos con rama! ¡Estamos con rama! ¡Mereces paz! ¡Estamos con rama! ¡No, no! ¡Estamos con rama! ¡Estamos con rama! ¡Esto no! ¡No! ¡Esto no ten derecho! ¡No ten derecho a me preguntar nada! ¡No, no ten derecho! ¡No con rama! ¡Tome cuidado! ¡Eso! ¡Se no, você vai desaparecer también! ¡Aquí en un rango de gelé! No tengo nada con eso. Queremos saber si es la participación de un atentado. Espera un minuto, me respondan unas preguntas. ¿Tienes alguna información sobre el posible atentado que va a ocurrir en Copacabana? Atentado. Atentado en Copacabana. Atentado. No sé de nada. Por favor. Atentado. ¿Qué hubiamos? ¡No! ¡No! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Toma! ¡Por favor! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!